Los salmantinos han sido los primeros en recibir el 2008. 30.000 estudiantes descorcharon anoche el Cava por adelantado en una gran fiesta con fines solidarios. No es la Puerta del Sol, pero casi. No es exactamente el 31 de diciembre, sino el 13. Pero eso es lo de menos. 25.000 personas han abarrotado la Plaza Mayor de Salamanca para dar la bienvenida al Año Nuevo. Eso sí, dos semanas y media antes que el resto del mundo. Habéis venido desde Vigo. Desde Vigo, hombre, para pasarlo bien aquí el fin de año universitario. Como un fin de año normal y corriente, como el del 31 de diciembre. A las 6 tenemos que coger el autobús para volver a Madrid, a la Complutense, y a las 8 y media dar clase hasta las 2 por ahí. Solo el calendario nos recuerda que hoy no es realmente Nochevieja, porque por lo demás no falta ni un solo detalle. Por ejemplo, gominolas en lugar de uvas para las 12 campanadas. Por lo demás todo es exactamente igual que la Nochevieja de verdad. Ha habido villancicos. ¡Vete, ven el río! ¡Ve, venga, vamos, ve, ven, por ver, adiós nacido! Brindis con cava. Llega el momento clave, las campanadas. Aquí más de uno se atraganta con las gominolas, igual que con las uvas. Para muchos lo de esta noche ha sido como un ensayo general del día 31, un aperitivo de la Nochevieja de verdad. Aún así por el momento son los únicos que ya le han dicho hola al 2008. Al resto nos toca esperar.